El arte no cierra los ojos, una original obra del artista Miguel Ángel Vedate que podremos encontrar en la sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz desde el 16 de abril hasta el 4 de mayo. El arte no cierra los ojos, una original obra del artista Miguel Ángel Vedate que podremos encontrar en la sala Vaquero Poblador. El arte no cierra los ojos, una original obra del artista Miguel Ángel Vedate que podremos encontrar en la sala Vaquero Poblador. El arte no cierra los ojos, una original obra del artista Miguel Ángel Vedate que podremos encontrar en la sala Vaquero Poblador. El arte no cierra los ojos, una original obra del artista Miguel Ángel Vedate que podremos encontrar en la sala Vaquero Poblador. El arte no cierra los ojos, una original obra del artista Miguel Ángel Vedate que podremos encontrar en la sala Vaquero Poblador. El arte no cierra los ojos, una original obra del artista Miguel Ángel Vedate que podremos encontrar en la sala Vaquero Poblador. Nos encontramos con el autor de la obra, Miguel Ángel Vedate. Miguel Ángel Vedate, gracias por recibirnos. Explíqueme, ¿por qué el arte no cierra los ojos? Bueno, para mí el arte no cierra los ojos porque los artistas tenemos que hacer una tremenda reflexión que yo la hago cada día y que yo cada día estoy aprendiendo de los clásicos. Creo que el arte hay muchísimo que aprender y creo que los pintores en general se han saltado cientos de años ignorando realmente de dónde venimos o de dónde viene el arte y cuál es el arte realmente auténtico. Empezando por equivocadamente muchas tendencias que se están llevando a cargo en Arco y en otras muchas ferias. Creo que debían de retorceder, debían de pensar muy profundamente que el arte tiene muchas más cosas y que debían de sacar más partida. Vale, he visto algunos guiños en alguna de sus obras. ¿Intenta usted hacer algún tipo de declaración mediante las obras? No, no, no. Para mí cada obra es una fuerza que yo en mi estudio tengo como intención de querer desarrollar. Y entonces cada obra es un mundo diferente, pero nunca pensando en una decoración ni en nada parecido. Es decir, yo cada obra, lo primero que no me equivoco es cuando veo que yo cada vez que la estoy haciendo, si yo siento lo que he empezado a sentir en el primer boceto, sé que voy en el buen camino. Hasta que llega un momento que yo ya la doy por finalizada. Y si no me gusta, no la asunto, no sale de mi estudio. Además, la puedo destruir o la puedo cambiar o puedo hacer otra cosa. Pero todas mis obras están, primero, seleccionadas por mí, supervisadas por mí y no dejo pasar ni una. Me ha llamado la atención una de sus obras, que es el cuerpo de una señora con un bolsito. ¿Podría explicarme la obra? Bueno, pues esto es para entender que estamos en este siglo. En este siglo, igual como he hecho una exposición ahora en Cáceres que lleva un rol es la obra, pues aquí lo de Louis Vuitton, como puedo poner mañana una cosa de Cartier o de Sarosky, quiero decir, yo opino que no tenemos que olvidar que estamos caminando en este siglo. Pero que esa obra, yo estoy seguro que esa Venus podía llevar un Louis Vuitton si viviera ahora. Entonces esa es la referencia. Vale, y como dato importante, usted inauguró la Sala Vaquero Poblador de aquí, de la Diputación de Badajoz. ¿Algo que decir con respecto a su primera obra que inauguró? Bueno, pues fue el año 2000. Yo estoy muy satisfecho porque Badajoz correspondió con una masiva afluencia. Fueron más de 7.000 personas y a mí me gustó que vinieran a ver mi obra con esa dedicación. Y bueno, pues es lo importante. Me gustaría también que en esta vinieran igualmente a verla, porque creo que es una exposición muchísimo más importante que la que yo hice en el año 2000. Han pasado 13 años y yo soy otra persona, estoy más curtido en el arte, llevo más años, a pesar de que, bueno, la diferencia de años yo sí la sé, porque no son los 13. Yo llevo 55 años pintando todos los días. Y pintar casi todos los días, quitando alguno, pues de 12 a 14 horas o 8 horas como mínimo, yo creo que sí se saca, sí se puede trabajar. Y no se me ha ido la inspiración, ni el deseo, ni las ganas de ir a mi estudio. Yo soy muy feliz en lo que hago. Y eso es una cosa importante. Si cada uno que trabaja en una cosa se va a trabajar con la felicidad que voy yo, haríamos cosas creo que bastante buenas. ¡Gracias!